Bueno, he tenido bodas instantáneas, he tenido declaraciones de amor, de las buenas y de las no tan buenas, cosas así de que se tiene que ocultar y así que la gente no debería de saber. He tenido de todo en los conciertos. Esto es para toda la gente que cree todavía en el amor, que están locos como yo y siguen creyendo en el amor. Si quieren sacar sus teléfonos y pueden sacar sus lucecitas para que esto se vea muy bonito. A ver, Dolores, dirá algo, saquen mis hijos desde ahí, están los teléfonitos. Venga, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están los teléfonitos. ¡Súper! Ahí me echan una mano para cantarla, ¿vale? ¡Vámonos! A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque eso ya no es querer Y a veces creo que he muerto cuando no estás, soy yo Y despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia De dolor y la nostalgia Sabemos que no todos van preparar Quieres darte un beso cada noche Que tus manos me enamoré Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque eso ya no es querer Porque eso ya no es querer Y a veces pienso que es mentira Y a veces pienso que es mentira Porque nunca has tenido mi vida Porque sé que eso ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia El dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quieres darte un beso cada noche De tus manos me enamoren Porque lo nuestro crezca cada día más Porque somos al lado más Y yo sé que no es querer Por qué en tus ojos yo me puedo creer Contigo al miedo que esté él ¿Acaso no sabes qué quieres para mí la noche, el día y el día? La cena en mis venas, como hay todo por mí Contigo el mundo tiene que brindar En ti no me conoces nunca Es algo más que la distancia El valor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Quieres darte un beso cada noche Quieres más nos enamores Y que lo nuestro crezca cada día más Porque todo vamos a llorar